Hay tantos que hacen maravillas, dándole poder a su pueblo Y gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades Solo en su nombre le llamo al guerrero Le llamo al guerrero, le llamo al guerrero No va de los ejércitos, le llamo al guerrero Le llamo al guerrero, le llamo al guerrero No va de los ejércitos Le llamo al guerrero Le llamo al guerrero, le llamo al guerrero No va de los ejércitos, le llamo al guerrero Le llamo al guerrero, 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 le llamo al guerrero ¡Gracias! 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 Es tu reino, se te cuida su juego. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. Es tu reino, se te cuida su juego. Por eso yo, me levanto y tratado, porque sé, de que me contemos, porque estoy, de tu lado. Por eso yo, me levanto y tratado, porque sé, de que me hablas, que me dejará, que me salvará, yo, 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 yo. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. Es tu reino, se te cuida su juego. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. El Señor del Señor, que me persigue, puede que no te lo cantaña. Tiene las ganas de Santarayo Tratamos en consul, como a una de las cosas suyas Pero se muere sobre Israel, no veo sobre Israel El poderoso de 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 Israel Y otra vez no es más, no va, no va, no va Nuestro acero Sí, señor, todos los solos Todos los solos de tu estresor Yo me lo sumo Todos los solos de tu estresor Yo me lo sumo Todos los solos de tu estresor